Aplauden con una taza en la mano, Macarena. Oh, una taza mía. No, vos me diste el muñeco ese, no sabés lo que lo usan los chicos, que estoy yo en la taza también. Lo hago yo, soy artesana. Ah, no, pero es como... Esto ya tengo, con el otro que me diste, como una línea de... Claro. Sí, de merchandise, y está bien para recordar. Mirá qué bueno que lo haces. Gracias. Qué bueno que lo haces. Entonces, ella, Macarena, la afirmación para vos es... Macarena, las guerras civiles llevadas a cabo entre unitarios y federales en nuestro país tuvieron lugar durante el siglo XVII. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí, correcto. Falso, falso.